Marcar el tema que bueno es en el día de hoy la novela se podría decir el tema Sebastián Rodríguez yo ayer hablaba en las últimas horas del día con algún dirigente de Peñarol y me manejaban que lo único que faltaba era firmar que estaba todo hecho para firmar pero bueno después lo hablará Santi obviamente pero bueno supuestamente hay un cierto interés de Nacional también que eso podría trancar un poco las negociaciones lo cierto que Peñarol le ofreció un dinero interesante y bueno en ese sentido de las ofertas que tiene es la más interesante después queda en el jugador si aceptar o no con Peñarol tiene todo arreglado y lo único que le falta es firmar te voy a poner un paréntesis no son ni Nacional ni Peñarol los únicos dos equipos que quieren a Santiago Rodríguez a Sebastián Rodríguez perdón porque Liverpool también quiere contar con el volante que ya jugó en la institución la diferencia que hay obviamente que es hoy en día económica Liverpool no puede pagar lo que le ofrece Nacional mucho menos lo que le ofrece Peñarol pero por ahí se está buscando la chance en Liverpool de que pueda llegar el equipo negra azul esto fue hasta la semana pasada cuando solamente se hablaba que Sebastián Rodríguez iba a arreglar en Peñarol después después del fin de semana ya comenzó Nacional a tratar el tema también y ahora son tres los equipos que quieren contar con el volante bien 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 Dani este no es bueno y también yo tenía entendido que tenía algunos ofrecimientos desde Brasil aunque no se había hecho una oferta formal pero bueno se la había sondeado también evidentemente competir contra Brasil es es complicadísimo sobre todo si es un equipo que juega Copa Libertadores Arranquemos con el tema justamente de Sebastián Rodríguez porque Peñarol lo tiene como arreglado falta la firma dice Dani Liverpool lo quiere no puede pagar en realidad no quiere pagar lo de Nacional y Peñarol porque Liverpool disposición tiene y es una decisión a nivel dirigencial y se respeta y está muy bien porque hay una especie de digamos de tope de salario pero un chico que también jugó y se formó también por momentos en Liverpool que ya ha pasado por Nacional lo pretende Peñarol ¿Qué hay del lado de Tricolor? Santi arranquemos por ahí Bueno con respecto al tema de Sebastián Rodríguez en Nacional lo que hubo fue un avance luego de concretarse el tema de Carvalho que bueno que estaba como veníamos manejando los últimos días muy cerca de cristalizar su pase a Gremio Bueno en esta semana sobre el fin de semana esto se concretó ayer ya viajó el jugador para Brasil donde bueno estaba siendo presentado por estas horas por lo tanto Nacional en las últimas horas en la jornada de ayer sobre todo le hace una propuesta a Sebastián Rodríguez quien ya estuvo en la institución sale campeón uruguayo hincha confeso de Nacional donde le plantea una opción el jugador es libre ¿no? Por lo tanto hay que arreglar un salario y un contrato le plantea una opción de salario y un contrato el cual debe el jugador responder al planteo que le hace Nacional así como seguramente se lo ha hecho Peñarol Y así como también a modo de información el jugador está esperando también alguna propuesta del exterior donde eso por ahí estaría el principal objetivo si llega alguna propuesta fuerte del exterior por ejemplo México por ejemplo Brasil Mercados por ahí que pagan un salario que aquí no se puede acercar el jugador está en una edad que bueno que tiene que aprovechar ese tipo de ofertas y es lo que está esperando Si no llega esa oferta fuerte del exterior por el salario sobre todo va a decidir el que en donde quiere jugar ¿no? Tiene la oferta de Peñarol, tiene la oferta de Nacional y este bueno como decía Dani seguramente alguna oferta de algún equipo local pero sobre todo creo que la de los grandes son prioritarias Eso sí, la de Nacional me dicen que no llega a lo que es la propuesta económica que le hace Peñarol por lo que puede llegar a saber Pero bueno, está la pelota en la cancha del jugador Bien, perfecto, o sea que hay un tema que tiene que resolver el jugador desde el punto de vista económico más cerca a Peñarol Nacional hizo su ofrecimiento, hizo su movida y luego la salida de Carvalho y Liverpool también hizo lo suyo